¡Suscríbete al canal! 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 Chinelle, es de mis favoritas también me encanta Chinelle, está preciosa me encanta como brilla está súper bonita, y bueno el siguiente no es un early pero tenemos a Churro vean a Churro, él es de la colección de Chamoy Amiguis está precioso, no saben cuando yo lo conseguí a él me dio tanto, tanto, tanto gusto no cabía de felicidad porque yo tenía mucho, 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 desde que salieron los casimeritos y todos los juguetes de Destroyer así que yo o algunos que se hicieron así como que conocidos este era el que yo él y su hermanita eran los que yo más, más, más quería Churro y Atole pero no los podía conseguir y ahora por fin pude conseguirlos, entonces bueno, tengo poco tiempo con él, bueno, no tampoco, tengo ya varios meses, pero digo poco, considerando que tiene rato que salieron, entonces este está precioso, y les digo, él es de Chamoy Amiguis y él es la versión con sus lentes en naranja, creo que hay unos que, una versión que trae los lentes en verdes, pero yo este lo conseguí acá en Estados Unidos con una señora y bueno, lo tenía con sus lentes en en naranja, así que bueno, pues está bien bonito, pero si es original de Destroyer, entonces bueno pues al igual que todos pero está precioso conmigo vean eso, tenemos a Atole ella está preciosa me encanta Atole ella es otra de las que quería como les comenté cuando yo conseguía a Churro, conseguí Atole también, de hecho los conseguí juntos entonces fue así como que súper, súper, súper contenta que me puse de que los pude conseguir a los dos porque yo realmente pensé que nunca los iba a tener y de pronto los tuve a los dos inclusive nunca pensé que fuera a tener todos esos casimeritos originales y pues ahora los tengo pues qué padre, ¿verdad? pero sobre todo Churro y Atole pensé que nunca los iba a tener porque se me complicó mucho conseguirlos y ya cuando por fin por fin pude tenerlos pues no sé, me dio mucho gusto porque están bien bonitos la verdad es que están preciosos y bueno, pues ella es de la colección también de Chamoy y Amiguis y es Atole vean, ella tiene sus ojos en café y sus tres churritos en café so ella es este Atole so tenemos a Churro y Atole y la última que tenemos es esta y es very nice y ella también es de la colección de Chamoy y Amiguis y bueno, ella la tengo completa con su vestidito y con sus zapatos y está bien bonita me encanta me encanta, me encanta me encanta su cabello me encanta que tiene sus caireles y bueno, tiene su cabello así como que en amarillo rubio y luego la parte de abajo la tiene así rosa está preciosa y pues ella tiene sus ojos así como color aqua me encanta creo que está súper súper bonita sus ojos me recuerdan mucho el color de piel de Watts hola Watts está preciosa, ¿verdad? la verdad es que me gusta muchísimo y pues sí esta es mi colección de Distroller y bueno, ahí los tenemos absolutamente todos tenemos a Watts tenemos a Ancinita tenemos a Chivatita tenemos a Susiquín tenemos a Very Nice tenemos a Lateito tenemos a Machincuepa a Glito a Chanel a Churro y a Tole están todas juntas y estoy súper feliz de tenerlos yo los tengo en mi recámara duermen conmigo bueno, no literal en mi cama pero sí al lado de mi cama luego si quieren les muestro dónde los tengo pero sí la verdad es que estoy muy contenta de por fin tenerlos me encantan están súper bonitos simplemente quiero mostrarles mi colección y decirles que están bien bonitos y pues que me encantan así que bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like déjenme saber cuál es su favorito de todos o si tienen alguno de ellos déjenme saber a quién tienen de todos yo sí tengo mi favorito ya se los dije al principio pero no quiero decirlo de nuevo para que no me escuchen los demás espero que no me hayan escuchado pero yo la verdad es que estoy súper contenta de tener a cada uno de ellos porque todos son súper especiales para mí la verdad es que los por ejemplo los Glito ah Shinelle está preciosa también me encanta la Teito está precioso y bueno todas las niñas obviamente todas este cada una tiene algo así como que súper especial Churro y Atole como les digo eran los que más 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 quería así como que de toda la colección de Destroyer entonces es de Destroyer entonces pues obviamente que ellos también son de mis favoritos pero en realidad todos cada uno de ellos este me encantan y pues déjenme saber como les digo cuál fue su favorito déjenme saber si ustedes tienen alguno pero bueno los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.